veamos nuestra tapa de cajón nuestra tapa de cajón está cayendo bajo el techo o sea este techo para que ustedes lo puedan le puedan sacar en la medida del despiece este techo tiene un vuelo de 20 milímetros voy a configurar acá mis herramientas este techo desde este punto hasta este otro punto tiene 20 milímetros de vuelo del ras del mueble ya se quiere decir que cuando a ti te digan quiero que me hagas un mueble de 500 por ejemplo es muy probable que este techo la parte superior aquí tenga 500 en este caso nuestra estructura del mueble tiene 500 pero nuestro techo tiene 520 ok porque tiene 520 porque voy la 20 para que cubra la tapa del cajón con la tapa del cajón esta pieza blanca esta pieza blanca que está aquí es mi tapa de cajón